Enrique I, último de los hijos de Alfonso VIII, heredó el trono al morir prematuramente todos sus hermanos. Como era un niño, se vio sometido a las intrigas de palacio por ver quién accedía a la regencia hasta su mayoría de edad, y de ese modo, subir en el escalafón, haciéndose con las mayores cotas de poder. Quiso la desdicha, vestida de casualidad o de plan organizado, que un día, mientras jugaba con otros niños en el patio del palacio, una teja se desprendiera de un alero, golpeándole en la cabeza. A pesar de los intentos de la medicina de entonces, Enrique I fallecía a la edad de trece años. Era el 6 de junio de 1217. Este luctuoso hecho tuvo lugar en el Alcázar del Obispo, que se situaba donde hoy se encuentra el Palacio Episcopal, un edificio restaurado en el siglo XVIII y cuyo aspecto neoclásico tiene evidentes influencias herrerianas. En su interior se encuentra uno de los museos más interesantes de la provincia de Palencia, el Museo Diocesano, creado en 1973 con el fin de albergar las obras del patrimonio eclesiástico de la provincia. Hoy pueden contemplarse en él piezas que datan desde el siglo VII de nuestra era hasta la actualidad. Mencionar al rey Enrique I y los hechos históricos que tuvieron lugar en la ciudad de Palencia hace obligado hablar de una de sus hermanas, nacida en la ciudad y que llegó a ser reina de Francia a través de su matrimonio con el rey Luis VIII. Nos referimos a Blanca, infanta de Castilla y reina consorte de Francia, madre de Luis IX de Francia y nieta del rey Enrique II de Inglaterra, hermana de Doña Berenguela y, por lo tanto, tía de Fernando III, rey de Castilla y León. Blanca de Castilla vivió en Palencia hasta los doce años, momento en que emprendió viaje a Francia. Los siglos de historia han dejado huellas marcadas en la fisonomía y la arquitectura de la capital palentina. No lejos del palacio episcopal se encuentra el convento que fundó Santo Domingo de Guzmán, apenas un año antes de morir, en 1221. Poco antes, con apoyo episcopal, puso en pie un templo del que hoy no queda nada, pero sí se mantiene otra, erigida entre los siglos XIV y XVI, de estilo gótico tardío. Este convento, que aún no ocupan los dominicos, sirvió de sede a la celebración de cortes generales de Castilla en varias ocasiones, entre finales del siglo XIII y principios del XIV. A lo largo de la historia, este edificio, así como los anejos que constituyen la sede de los dominicos, fue ocupado por los franceses durante la invasión napoleónica y antes del regreso de la orden religiosa que lo habitó primitivamente, sufrió la desamortización de Mendizábal y fue sede de los juzgados y la audiencia provincial de Palencia. Y prácticamente frente a él se encuentra el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, fundado en 1523. Cuenta la leyenda que un canónigo quería dedicar su herencia a fundar un edificio para la iglesia. En principio pensó instalar un hospital, pero la tradición señala que el Cristo que tenía en su oratorio le habló y le dijo, encierra a doncellas y a mí con ellas. Esa imagen del Cristo se encuentra ahora en el templo del monasterio. Su primer emplazamiento no fue el actual, sino Torremormojón, un pueblo a unos 25 kilómetros. A la muerte del canónigo la gente comenzó a saquear el convento y las monjas tomaron la decisión de vender la propiedad e instalarse en el lugar donde actualmente aún reside la congregación. Estos monasterios, así como el Palacio Episcopal, se situaban muy cerca de la sede del principal edificio religioso de la diócesis, la Catedral, que sobresalía imponente entre todos los demás y constituía una referencia artística no exenta de leyendas, que repasaremos en el próximo capítulo si ustedes quieren acompañarme. Estos monasterios, así como el Palacio Episcopal, se encuentran muy cerca de la